¡Suscríbete al canal! En este nuevo evento de moda y bueno, como saben, hubo un cambio muy importante en la Trophy Race y en la Champions League, así que también vamos a estar viendo eso. De hecho, aquí pueden ver que ya recibí todas las recompensas que nos daban por el mantenimiento y todo eso. Así que, pues espero que les sirva de algo. Yo creo que voy a estar subiendo videos un poco más seguido y bueno, eso espero, ¿verdad? Y esta actualización me parece bastante interesante, si les doy sincera. Y de antemano quiero disculparme porque durante la grabación de este video tuve muchos problemas con el internet, así que hay partes cortadas. Pero bueno, nada, que no se puede editar. Bueno, tenemos un nuevo diario, pero no hay ningún lobby nuevo. Bueno, están las nuevas misiones, pero pues no hay ningún lobby, así que pues ahí veré para qué ahorro. Pero lo más importante serían los cubitos y para el tesoro nuevo y el tesoro de las tijeras. Tenemos bastantes eventos nuevos en esta actualización, como esta guía para moda hipster. También tenemos ese de Super Fashion Week y si nos vamos, vamos a poder irnos a esta parte donde vamos a conocer un poco más de la historia sobre las casas de moda y ese tipo de cosas. Y aquí en esta parte fue muy difícil para mí porque tienes que tomar una decisión. Te quieres ir a la casa de Chocolate Bon Bon o a la de Sour Belt. Y ojo aquí, nada más puedes conseguir uno de estos gratis. Si te vas a la casa de Chocolate Bon Bon vas a recibir gratis el de Sour Belt después de completar las misiones, claramente. Y si te vas al de Sour Belt vas a poder conseguir el traje super épico de Chocolate Bon Bon. Aquí yo tuve un dilema muy horrible porque amé a Chocolate Bon Bon y quería irme a su casa, pero en la de Sour Belt daban su traje. Así que gracias a mi internet no me fui a la casa de Chocolate Bon Bon y me fui a la de Sour Belt. Pero eso lo adelanté mucho porque tuve muchos problemas con el internet. Así que como pueden ver, pues en la primera parte super rápido se ve que ya había seleccionado el de Sour Belt. Pero al final seleccioné el traje de Chocolate Bon Bon. Y bueno, aquí les quiero explicar un poco más cómo funciona este evento. Básicamente tenemos estos como cuatro niveles en donde vamos a hacer un interno, luego vamos a hacer como sucios. Después vamos a hacer diseñadores y luego ya seniors. Y bueno, para subir vamos a tener que conseguir puntos de promoción, promotion points, que vamos a ir consiguiendo cuando corramos. Aquí, bueno, nos está explicando que vamos a conseguir recompensas dependiendo del pospuntaje final. Y bueno, vamos a poder conseguir el traje de Chocolate Bon Bon en este como gacha. Yo ya lo quiero, me encanta, porque me encantó Chocolate Bon Bon Sour Belt y me gusta, pero no tanto. Y bueno, aquí es básicamente cómo puedes seleccionarlo. Y tienes tickets. Son necesarios tickets para correr y, bueno, ir consiguiendo. Y si quieres el otro traje tienes que pagar con dinero real para poder conseguirlo. Así que pues yo no lo voy a comprar, por eso me quedé con el de Chocolate Bon Bon, aunque la verdad me quedé con las ganas de su historia. Pero bueno, aquí es un poco, están explicando un poquito cómo es la promoción, que ahí puedes, que son cinco en total puntos de promoción. El SMA sería el más alto. Y bueno, aquí como los buffs que hay y cómo subir de nivel y bueno. También tenemos otro evento, pero ahorita vamos a ese. Aquí básicamente vas a seleccionar la galleta con la que vas a correr en este evento y los tesoros para conseguir lo que te piden. Porque cada nivel tiene pues sus propias reglas. Este evento no es nada nuevo, es como los que ya hemos visto antes. Y este es como de tesoros. Este es como un cookie trial, pero de tesoros. Aquí puedes como probar esos tesoros y bueno, una puntuación alta, quiere decir que darán mayores recompensas. Esto está bastante bien. Bueno, en el Trophy Race está como junto con el Champions League ahora. Está medio raro. Pero bueno, aquí básicamente tenemos una nueva tienda que se llama Champions Shop. Estamos como en la temporada de Krimpuff. Bastante bonito. Y bueno, aquí básicamente es casi lo mismo. Nada más que pues ahora ya no es Land's End. Ya está como que jugado. Y tenemos un nuevo traje para Krimpuff en una nueva categoría. En una nueva rareza para los trajes. Pero ahorita vamos a ello. Hoy todavía tenemos dos o tres dos. Pero la verdad este nuevo de Star Path Conchurder me gustó mucho. Está muy tierno. Y bueno, de todas maneras todavía tenemos los cofres usuales de la Trophy Race. Así que bastante bien. Y aquí una vista general de los tres mapas en los que podemos correr. Porque estos son random. Aquí como pueden ver en la Championship tenemos el nuevo traje. Que cuesta 2.400 de estos puntos. Y bueno, un set de Yelis. Que no sé si lo llegue a conseguir. Ojalá que sí, porque está bonito. Pero tenemos dos rarezas. Los otros puntos son cuando ya eres como de los últimos. Así súper bueno. Y puedes conseguir esos puntos. Pero pues yo no tengo un rango muy alto. Así que nada más me quedaré con los normales. Pero pues si estos son muy buenos. Pues de ahí van a poder conseguir los otros dos. Y bueno, tenemos el nuevo evento de regreso de las Custom Runs. Que ya saben que a mí me encanta. Y bueno, como mencioné, este evento ya lo habíamos visto antes. Hay que completar misiones. Y pues nos van a dar recompensas. Dependiendo del set. Y ahora viene mi evento favorito. Que fue votar por el costume del año. No sé cuál vaya a ganar. Pero es como el de las galletas. Donde votas por tu favorita. Y en este caso. Vamos a votar. Primero, pues por la de Milk Cookie. Aquí me encanta más la de Blackberry. Así que voté por ella. Aquí definitivamente el de Snow Sugar. Aunque Snow Sugar era una galleta que no me gustaba antes. Aquí, lo siento. Pero Carrot es una de mis galletas favoritas. Al igual que Peach. Aquí definitivamente Cheesecake. Aloe. Ese traje no me gusta. Malas Oz. Me gusta muchísimo ese traje. No sé por qué. Y aquí fue muy difícil para mí votar. Porque me encanta tanto Blissful Full Moon. Como Twisted Labyrinth. So. Fue muy difícil. Ay no amigos. Fue muy difícil. Y bueno. Aquí el de Matcha me gustó más. Y aquí definitivamente el de Dark Enchantress. O sea. Es mi favor de Fox. Aquí Sparkling. Porque es de mis galletas favoritas. Aquí me gustan ambos. Pero me fui con Adventure Air. Porque es la galleta favorita de un amigo. Aquí Pink Choco. Fue la que seleccioné. Pero Skating Queen también me gusta. Aquí también fue un poco complicado. Pero me fui por Lilac. Aquí sí se me complicó más. Porque me encantan ambos. Pero al final decidí por Fortune Teller. Porque me gusta mucho ese estilo que tiene Cinnamon Cook. Pero la verdad no fue nada fácil. Porque el de Plum también me gustó mucho. O sea. Ahí fue de. Ay no sé. Aquí. Los trajes de Wasabi no me gustan mucho. No sé por qué. Y aquí ambos me gustan mucho. Pero me fui por el de Grapefruit. Aquí definitivamente el de Vampire gana. Aquí pues me fui por Poppin Candy. Porque saben que me encanta. Aquí no fue nada difícil. Me gustó ese traje. Pero DJ definitivamente. Aquí fue un poco más difícil para mí. Pero me fui por el de Herb. Porque es nuevo. Aquí fue por Cherry. Porque también es de mis galletas favoritas. Y aquí bueno. Voté por Midsommar Plenitude. Hice mejor internet. Y aquí terminé votando. Por Dark Choco. Aunque ese de Salto también me gusta. Aquí definitivamente voté por Liquorice. Porque ustedes saben que es mi galleta favorita. De ambos juegos. Tanto de Kingdom como de Open Break. Es que a mí no me cae bien Alchemist. Aquí me fui por Shining Glitter. Y aquí bueno. Por Sea Fairy. Aquí pues Mint Choco. Aunque Pistaquillo también me gusta mucho. Puppermint. Fue de las que más me gustó cuando comencé el juego. Otra vez volví a elegir Adventure porque pues mi amigo. Aquí ambas me gustan mucho. Pero el de Cocoa me gusta mucho porque parece una princesa. Aquí Squid Ink. Ese casi no me gusta. Pero casi no me gusta el de Dinosaur. Así que. Aquí casi ninguno de esos dos me gustan. Y aquí tampoco. Aquí nomás voté porque era el más nuevo. Y aquí. Bueno. Voté por ese porque se me hace más colorido y más bonito. Y aquí lo siento. Es que Jump Cookie no me cae bien. Aquí definitivamente tenía que irme con el que tenía Chocolate Bomba. Aquí White Choco porque me encanta ese traje. Y aquí bueno. Es que Ninja casi no me gusta. Así que voté por Beat. Y bueno aquí por Pancake porque está bien bonito. Y este también se me complicó un poco. Y al final terminé votando por Whipped Cream. Pero. Ay no sé. Aquí bueno. Me encanta ese traje de Rockstar. Ay no. Ese de Moonlight es mi favorito. Ese. Ninguno de esos dos me gusta mucho. Pero bueno. Y aquí. Y pues. Terminé votando por Moonlight. Y así terminó esa ronda. La primera ronda fue un poco más complicada para mí. Pero al final. Sí se pudo. Y como pueden ver. Bueno. Están los paquetes usuales. De galletas nuevas y así. Y bueno. El de Cream Puff. El de Chocolate Bombón. El de Sourbelt. Son limitados. Y como pueden ver. Tenemos esa nueva rareza. Es todavía más. Que súper épico. Es Champion. Y después de Champion. Viene Legendary. Así que. Es. Muy alto. Pero bueno. Al menos. El de Poppin Cane y el de Shining Glitter. No son limitados. Y voy a conseguir el de Chocolate Bombón. Es que me gustó mucho. O sea. Me gusta mucho. El de Sourbelt. El de Sourbelt. Pues. Me gustó más el diseño de Chocolate Bombón. Que el de Sourbelt. Así que espero que después podamos conseguir este. Sourbelt. Bueno. Bueno. El que hay. Los otros que hayan elegido ustedes. Y bueno. Aquí se me fue en internet. Pero básicamente compré un cofre. Y bueno. Conseguí. Una copia del Lotus. En. En ese. Cofre. Y tuve que cortarlo. Porque se tardó mucho. Pero bueno. Aquí. Fue para conseguir. A la mascota de. Sourbelt. Pero. Pues. Al final. No la conseguí. Y tuve que comprarla por. Mil Age Points. Que no me gusta usarlos. Pero. Ya que más da. Quería ya completarlo. Para tener. Para poder probarla. Aunque en este video. Ya no la probé. Y bueno. Aquí nada más. Gasté. Para conseguir. El nuevo tesoro. Que tiene un signo. Bastante bonito. Queda muy bien. Con Sourbelt. Y bueno. Aquí. Aquí. Repetidas. De las que ya logré maxear. Por eso les digo. Que no gasten tanto. Ni en galletas raras. Ni en tesoros. Raros. Porque se maxean solos. O sea. Cada vez que compras cofres. Va a salir. Y así. Solito. No vas a tener que gastar. Directamente en ellos. Los puntos. Les recomiendo gastarlos. En tesoros épicos. No en raros. Porque. Por lo mismo. Porque salen. A cada rato. Y pues. Así ya no estarían. Entre comillas. Desperdiciando. Puntos que podrían ocupar. Para otros. Tesoros. Más. Importantes. Por así decirlo. Aunque los raros. También. Son buenos. O sea. No les quito el crédito. Porque también ayudan bastante. Y bueno. También. Hay un nuevo. Un nuevo traje. Para la mascota. Que vendría siendo el de. El de la mascota de Sowerbelt. Y todavía aparece el de Lotus. A Lotus ya no le hice video. Porque. Ya no me dio tiempo. Pero bueno. Como pueden ver. Pues sí. Ya aquí tenemos. Los nuevos. El nuevo tesoro. La nueva mascota. La nueva galleta. Y bueno. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Tal vez un poquito más bajito. Mi audio. Es que me duele un poco la garganta. Pero no quería dejarlo. Sin video de la nueva actualización. La verdad es que me gusta mucho. El cambio que le hicieron a la Trophy Race. Porque de todas maneras terminas ganando. Pero bueno. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.